Aquí las citas más influyentes de Benjamin Graham. 1. El principal problema del inversor, e incluso su peor enemigo, probablemente sea el mismo. 2. El mercado de valores está lleno de personas que saben el precio de todo, pero el valor de nada. 3. No tienes razón y estás equivocado porque la multitud esté de acuerdo contigo. 4. Tienes razón porque tus datos y razonamientos son correctos. 4. El inversionista individual debe actuar consistentemente como inversionista y no como especulador. 5. A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo, es una máquina de pesar.